Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y este es mi canal de perfumes. Hace ya tiempo que estoy en Instagram, me podéis seguir en anacondosenes.profumi y allí os cuento cositas de perfumes, os cuento por qué he elegido un perfume u otro dependiendo del día, os doy características de esos perfumes y os explico cositas que me voy enterando o que vosotras mismas me vais contando. Sí que es verdad que he empezado todo esto del YouTube y estos vídeos de YouTube y este canal en parte por culpa vuestra porque mis seguidoras de Instagram me lo habéis pedido, así que nada, bueno pues estamos aquí y me voy a lanzar y a ver qué pasa. Bueno, debuto con un vídeo que son cuatro propuestas de perfumes primaverales. Soy consciente de que, a ver, estoy haciendo este vídeo con un jersey de cuello alto y si vierais la que está cayendo aquí, es increíble. Pero oye, da igual, tenemos muchas ganas todos de primavera, tampoco queda tanto. Por las circunstancias ha sido un invierno muy muy duro, por multitud de circunstancias, por el COVID, ahora por esta guerra terrible de Ucrania que está sucediendo estos días. Y nada, sencillamente pues eso, al menos pasar estos 10 minutitos pensando en otra cosa que a veces también va bien. Bueno, vamos a empezar por la primera propuesta. Alguna de ellas no aparece demasiado en YouTube y por eso también la he querido rescatar y la he querido sacar porque muchas veces no se piensa en estos perfumes y creo que es un error. Primer perfume. Anais, Anais Premier de Lis. Este perfume salió más o menos por los años 90, no, 99, no, yo creo que los principios del 2000, 2000-2001. A ver, yo siempre he pensado que este perfume fue una vuelta de tuerca a la Anais, Anais original de toda la vida. Es decir, las que tenéis más o menos mi edad, seguramente en algún momento de vuestra adolescencia os acompañó Anais, Anais, segurísimo. Entonces llegó un momento que ese Anais quedó como un floral, vintage, muy lejos de lo que se empezaba a llevar en los años 2000. Aparecieron los gourmands y entonces realmente Anais, Anais estaba muy lejos de aquello. Y yo creo que decidieron reformular esa idea de Anais, que no el perfume, porque son dos perfumes distintos, y crearon este Premier de Lis. A ver, este Premier de Lis es un floral frutal, tiene notas de, se nota un montón, notas de frutos rojos, tiene flores también, bastante, es decir, la base, el ADN floral de Anais se conserva, pero en el fondo tiene notas amaderadas y tiene chocolate, notas de chocolate, que eso nos dará una profundidad y un dulzor que no tiene Anais, Anais, o que al menos es diferente. A mí la salida de este perfume me recuerda muchísimo a Angel Nova. Me recuerda mucho a Angel Nova. A ver, es diferente, es decir, esto es una de toilette, no tiene la misma duración que Angel Nova, que es un perfume. Quizás no es tan potente, pero si os gusta Angel Nova, este sería un poco el hermanito pequeño, ¿no? A pesar de que tiene más años, pero es más ligerito y yo creo que es una buena opción. Este perfume es ideal porque, ya digo, tiene una salida muy fresca y muy potente y luego aparece este dulzor y creo que es ideal para esa primavera así más fresquita, cuando todavía vamos con esa chaquetita a las horas que por la mañana o por la noche y tal, que todavía hace un poquito de fresquito, yo lo encuentro ideal, es un perfume súper bonito. Otra cosa que nos despiste, que yo hace poco lo compré hace un par de meses y cuando lo recibí en casa un poco más se me da un síncope. Han cambiado el frasco, ¿vale? Es decir, antiguamente, bueno, el anterior, aunque yo creo que no está reformulado porque a mí me huele igual, el bote era transparente con un líquido muy fucsia y esta etiquetita sí que es más fucsia que la nariz original. Es decir, que lo tengáis en cuenta. Segundo lugar, bueno, segundo lugar para mí es un perfume que es del año 99, es un noventero. A mí me recuerda un montón a mi época de universidad y para mí es el típico perfume ese de que decimos que huele a limpio, pues este es y ninguno más. Romance de Ralph Lauren. Este perfume en Estados Unidos me consta que se utiliza mucho todavía hoy y aquí no demasiado y además cuesta encontrar reseñas este perfume. Este perfume es un floral blanco almizclado, ¿vale? Tiene un almizcle precioso, es un floral precioso y tiene un puntito de pimienta sobre toda la salida que se nota y es una pasada. Estela de duración bastante buena realmente y yo siempre digo lo mismo de este perfume. Este perfume es como el frasco, o sea, nosotros miramos este frasco, ¿ves? Este frasco que es totalmente transparente, limpio, líneas rectas, líneas puras. Eso es también el perfume, eso es el líquido que hay dentro, un perfume transparente, un perfume elegante pero a la vez sin ningún ornamento. No hay nada que le sobre, es una armonía floral espectacular, una armonía floral preciosa y este almizcle que realmente está muy, muy, muy logrado y no sé, es un perfume que no entiendo por qué no aparece en los típicos vídeos de perfumes con hora limpio o perfumes no lo entiendo. Es ideal para la primavera pero esto es un todoterreno, es decir, esto te lo puedes poner cuando te apetezca. Es ese olor a recién duchado, a limpio, no sé. Yo me encanta lleva rosa, esto también que es una de mis notas preferidas, pero queda bastante diluida. Me recuerda un poquito, aunque el Obsessed de Calvin Klein lleva lavanda, este no lleva lavanda, es un poquito más delicado, es un perfume muy, muy, muy delicado y realmente bonito. Si no lo conocéis, irá a probarlo porque, no sé, a mí me, vamos, me enamora. En tercer lugar, en tercer lugar os voy a presentar una joya también, otra joya, ya estamos aquí con todas las joyas de la corona, otra joya para la primavera que además tiene un precio muy, muy, muy asequible. Malmaso del Rochasse E.D.T. Es el eau de toilette, no el eau de parfum. Esto también lleva rosa. Es un perfume que es un eau de toilette, pero la estela y la duración son muy, muy buenas, muy dignas. Y a mí me encanta, es decir, yo este, no sé cuántos frascos he gastado ya, pero vamos, y cuando termine lo volveré a gastar. Este, en Instagram, me dijeron que lo estaban descatalogando, entonces empecé a mirar como una loca por las páginas de perfumerías y sí que es verdad que vi que habían bajado el precio, que vi que no estaba disponible en todas las medidas y que empezaban a hacer cosas extrañas y cuando hacen cosas raras estas páginas web pues tenemos que estar al loro porque podría ser. Envío incluso un mail a los señores de Rochasse, pero no, no sé, no me han contestado. Pero en la página web de Rochasse está, por lo tanto, yo creo que no lo van a descatalogar de una manera inminente, pero tenemos que estar atentas a cualquier, a cualquier movimiento que haga la casa Rochasse. De todos los flanques que tiene, a mí es el que me gusta más. Probé lo de Parfum, pero no me acabo de gustar. Prefiero este o de Toilette. Mucha gente lo compara con el Chance o Tendra. A ver, no es un dupe ni nada de esto, pero sí que puede recordar bastante a Chance, ¿vale? Es un perfume así, el típico que dicen, ah, de niña joven, no sé qué. Bueno, pues sí, aunque te lo puedes poner cuando te dé la gana, con la edad que te dé la gana. Pero sí, es un perfume así bastante y te lo elogian muchísimo, al menos a mí me lo han elogiado un montón cada vez que me lo pongo. Es decir, que es una muy buena opción, no sé si se ve muy bien, no, por la luz. Y vale mucho la pena, ¿eh? Y por último, ahora ya vamos ahí a un poquito más, una primavera un poquito más fría o algo un poquito más sofisticado. Si tenemos alguna cena o alguna historia así más como elegante. Para mí es un perfume elegantísimo. Es Idol Intense de Lancôme. Bueno, esto. Esta rosa de Lancôme, que la trabajan tan, tan, tan bien. Aquí hay diferentes rosas. Si os gusta la rosa, lo digo. Es una de mis notas preferidas. La rosa de Damasco, la rosa de Bulgaria. Hay mucha rosa con este fondo dulce. Es una pasada. A mí el Idol, el primero que salió, el Idol Eau de Parfum, me encantó. Pero sé que mucha gente lo puso verde. Que vaya, que Lancôme, que qué han hecho, que no sé qué, que no sé cuántos. A mí me encantó y lo encontré muy, muy, muy elegante. Este todavía lo encuentro más elegante. Y tiene un punto intenso que lo hace, pues, ideal para eso. Para una primavera quizás un poquito más fresca, para alguna noche. Este también me lo han elogiado un montón. Es precioso. O sea, yo realmente este perfume, no sé. Sí que es verdad que de los tres Idol, el Idol Aura a mí me gusta, pero no tanto. Esa rosa así más salada. Este realmente sí que quizás el Idol o Eau de Parfum, el primero, estuvo un poco, bueno, así ninguneado. Y este sí que tuvo más éxito. Este es mi segundo bote. Mi segundo frasco, mejor dicho. Lo he utilizado y me encanta y, vamos, y si se me termina lo voy a reponer porque es algo elegantísimo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, pues nada, yo creo que ya está. Tenemos estos cuatro perfumes, estas cuatro propuestas. Que hay un poco, los precios así van ahí y ahí, unos más económicos, otros un poquito más caros, unos más intensos, otros menos. Pero realmente todos son muy primaverales, todos son esa base floral, unos con almizcle, otros con más, otros más dulcecitos, otros menos. Pero realmente son cuatro opciones muy, muy válidas y muy, muy buenas. Y si no los conocéis, ir a probarlos porque seguro os encantarán. Y si os ha gustado el vídeo, pues lo mismo. Me hacéis un comentario, me dais al like y oye yo, encantada, que es mi primer vídeo y un poco de, ¿no? Un poco de apoyo siempre me viene bien. Pues nada, muchas gracias y espero veros pronto por aquí. Adiós.